Sucedió que un día llevó un circo a la ciudad. Entonces por las calles se escuchaba. ¡Ha llegado el circo! ¡Voy a las seis! ¡Única función! ¡No lo podéis perder! ¡El circo de las ovejas equilibristas! ¡Suscríbete! ¡Y así fue como se diga! A la tarde fueron llegando los niños y las niñas de esa ciudad. Y se fueron preparando para ver el espectáculo. ¡Permiso! ¡No veo! Y todos cogieron su sitio. Y cuando ya estaban todos en sus asientos, se escucharon. ¡Que comience la función! ¡Hola! Niños y niñas de esta ciudad, tengo el honor de presentaros a las ovejas equilibristas. ¡Por favor, un fuerte aplauso! ¡Adelante! 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 ¡Por favor! ¡Bravo! ¡Se escuchaba! ¡Bravo! ¡Bravo! Con ustedes, las ovejas equilibristas. Con ustedes, las ovejas equilibristas. ¡Gracias! Toco en la… ¡A espérrense! ¡Vamos! ¡Papá! ¡T deploy! Sí, también fue por el turno de la oveja mediana. Y ese es lo que… Y luego fue el turno de la pequeña Entonces se prepararon para la siguiente prueba. A la de una, a la de dos. ¡Bravo! ¡Bravo! Se escuchaba. Y silencio, por favor, que esta es una prueba muy difícil. ¡Y ahora haremos equilibrio todas juntas! Y se prepararon. Uno, dos... ¡Y...! ¡Chitán! 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 El público le encantó y estaba tan feliz que les lanzaron confetis. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Entonces, este día esta función se había acabado. Espero que os haya gustado muchísimo. ¡Volveremos pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!